Pues buenas tardes a todos, soy Traxium, sed bienvenidos a un nuevo capítulo Con, bueno, el Yes Your Grace Que estamos ya, bueno, no sé si cerca del final o qué demonios va a pasar Así que vamos a darle caña A ver, tenemos 41 recursos de estos Vamos a dejarlo así de momento Como digo, ya nos puliremos todo la última semana, si es necesario Y ahora vamos consiguiendo aliados y esas cosas Porque es que si no, nos van a dar por el culo Que es lo que tiene un poco de pinta, ¿no? Bueno, vale 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 Me has llamado, te unirás a mi ejército Así que somos los elegidos, o sea que se han unido Puta madre Campesino Así que no pueden mover las piedras para hacer la... La iglesia quieren hacer, pero no tenemos dinero suficiente para darles Así que lo siento mucho Pero no puedo hacerlo Cinco Qué dolor Campesino Your Grace ¿Te unirás a mí? Este se unirá a nosotros, seguro Este le reformamos, tío, esto fue increíble Este es el mejor arco argumental del juego Claro, el tema es el siguiente, tío Que es lo que más nos renta, ¿sabes? Consiguir nueva gente e intentar hacernos con los que tenemos Vamos a intentar conseguir, o sea, hacernos con los que ya tenemos Vamos a darle suministro de este buen hombre Que no es que mole mucho la cosa, pero bueno Me molaría estar rollo a 100, ¿sabes? Misión, nos estamos preparando para quemar y secar Marsana Para darle la bienvenida a la primavera Nuestros... Nuestras villas tendrán una... Un concurso anual para ver quién hace la mejor Marsana, ¿no? Una especie de... Podríamos ir Buah No tenemos recursos, tío Nos van a quitar una barbaridad, seguro, tío Nos van a quitar una puta barbaridad De suministros ¿Cuánto? Ah, no nos han quitado inmediatamente Bueno Supongo que es algo positivo Estamos un poco pilladillos de recursos, ¿eh? Bueno, no hay nada que hacer Vale Podríamos investigar... Joder, podríamos investigar un poco más Who's Baby A esta le ayudamos A esta le ayudamos Esta se va a unir seguro Vale Bajaros in the village A este le hemos ayudado también Le hemos dado recursos Voltis, no sé quién es Mood slide no me suena Bien, nada Hemos dicho que no Bien, fuego tampoco Casquete perdido Y the butcher Tengo algo de un carnicero, tío Uy, va Oh, the butcher Sí, le dimos dinero Así que vamos a intentar reclutarlo Vamos a mandar al cazador Vale Vale, y el resto ya veremos Supongo que hacemos No puedo llamar a nadie, ¿no? Ahí en aliados Muy interesante Joder, podría haber alguna novedad de este tipo, ¿no? En plan, eso Vale, pues ya está, ¿no? Pasamos la semana No hay nada que hacer Vamos a ahorrar un poco más No vamos a gastar nada extra esta semana Claro, si hubiéramos terminado de investigarlos todos O los que tenemos seguros Podríamos no pagar a los agentes Eso sería interesante Vamos a intentar conseguirlo Pero claro, si me piden agentes para hacer cosas Está claro que la cosa se complica, ¿no? Mal que nos dice nuestro querido Audrey A ver, Audrey Deberíamos llamar al Consejo de los Reyes Pronto, sea la última oportunidad para hablar con ellos durante la batalla Pues sí, vamos a hacerlo ¿Y cómo lo hacemos? Nada Vale, campesino Te unías a mí en la batalla Nada, pobre mujer Pueden mirar a mi marido, ¿sabes? Pues claro Seis de fuerza ¿Querías verme, señor? Tenerse a mi ejército La obligación real en este reino, tío La autoridad de la corona es bastante baja, ¿eh? Te he invocado Tenerse a mi batalla Por supuesto Vale Y contadora de fortuna Tengo una Concuración especial para ti, yo creo Algo así Esto es que nos va a dar un talismán o algo así Hostia Una, que habrá que dejarse la pasta, ¿no? Eoslita De sabiduría No hay que rentar, sería el de la sabiduría, digo yo, ¿no? Ya podría Yo que sé A él nos echó precio, amigos, ¿sabes? Nuestra sabiduría y no sé qué más Ale, podemos comprar más Vale A ver, tenemos disponibles a todos los agentes Vale, vamos a intentar acordarnos, ¿vale? Stomach H Yo creo que a este tío no le hemos ayudado Ah, sí, pues sí que le hemos ayudado Vale, pues vamos a llamarlo Vale Aquí tenemos a Wounded Husband Esta Le hemos ayudado Con la bruja de la corte Pues también la vamos a llamar Con la bruja de la corte Aquí tenemos Al Querido hijo perdido Los problem Wolf attack Looking for bandits Este no lo estoy viendo, tío Los Loafer son Este dice que no le hemos ayudado aquí, ¿eh? Pero no sé si es esta Lost beloved son Le hemos dicho que nada O sea que a este no le hemos ayudado Vale Benhul Ithwar Inde No sé cuál es esta Vamos a ver si lo tenemos Ithwar Algo de Ithwar Ithwar in the neighborhood Vale Derrotamos al monstruo Así que este nos debería ayudar También Vale Y ya no nos quedan tantos Nos quedan estos de aquí arriba En un par de semanas Yo creo que lo conseguimos limpiar Vale Estamos hablando Bastantes suministros Estamos ahorrando bastante suministros Estamos bien En principio Es que Sin más Salvamos y continuamos Lo gastaremos última semana Como es lógico Dentro de lo que sea razonable, ¿no? O sea Si no Si no conseguimos Un cofre entero Pues pillaremos menos Mercader Vendo packs de suministros No vamos a comprar nada No, más que nada Es que no podemos No, podemos comprar Oracle Dust Si eso vamos a hacerlo Y llamaremos a Eton Vale, un campesino Mi señor Nos vas a ayudar Vale, nos ayudará Perfecto Vale, campesina Nos ayudarás Pues mandanos A su marido también De puta madre Campesino Campesino Nos ayudarás Si me ayudaste tal Pues os ayudo De puta madre Campesino Todo el mundo está enfermo La gente en la villa Nadie puede parar de toser Tienen fiebre y vómitos Me lo querrán mandar a la bruja Supongo Vamos a mandar a la bruja Me duele un poco en verdad Pero bueno Campesino Ah, lo de la marzana A ver si les ayudamos ¿No? Venga va Vale A ver Un pájaro Eric Rey de Davern Esto nos lo manda Ivo Tu hija Lorzulia Se ha acusado de traición Blasfemia y brujería Trato de traicionar a su marido El rey de Atana Vaya hijo de puta Tío Lorzulia ha cometido El acto de blasfemia Al criticar Públicamente El trabajo del dios Fue a la Iglesia Y bueno La lioparda Bueno en fin Que la van a juzgar Por el fuego Así el fuego les perdona No es posible Guay se desmaya El rey Tío Es que vaya hijo de puta El puto vivo Tío Vaya puto Hijo de puta Eric Te has Pensé que te había perdido A ti también No sé qué decir Nuestra Lorzulia Se ha ido No hay nada Que nos Sosten Que nos Retengo ahora En fin Pobre Lorzulia Tío Pobre Lorzulia Vaya hijo de puta El ibo Tío Los más Civilizados Son los radovianos Y los barbaros O sea entiendo el mensaje Que quiere mandar el juego Tío En plan de que No puedes juzgar a la gente Por las apariencias Hay que Confiar en la gente Y no dejarse llevar Por la Opción sencilla Pero es que precisamente El juego No te da opción De elegir Tío Entonces esto Me toca un poco Los huevos Sinceramente Si tienes que contar A las hijas Hazlo Es que ellas lo sepan Probablemente ya lo sepan Te has perdido Con las cosas De que te desmayaste Hablaré con ellas Eso hay una hija En realidad En el castillo ¿No? Tuve sido Tomó la Carta Dijo que es Para lo mejor Te hubiera molado Igual si No hubiéramos Casado a otra hija Igual a liarnos Con los radovianos Quizá Fue quemada Vamos a decir Que fue sin dolor Vamos a mentirle Vaya hijo de puta El puto vivo Tío Es que Que hay que pasar Algo de tiempo Sola Vaya hijo De la gran puta Hermano Tío Audrey Diles a todos Que no habrá Más audiencias Hoy Bueno Iba a haber Más audiencias Igualmente Las chicas Espero que estén Mejor que Aurelia Vale A ver que nos queda De mirar Esto hemos hecho Que nada Los beloved son Golía Twisted black Twisted black Hemos cuidado Al hombre Con ayuda De la bruja Es que vamos a mandar A nuestro general Y nos queda El cazador ¿No? Nos queda El cazador Y vamos a ver Que podemos hacer Con él Davi Voltis Mouthside Fluted village Mouth slide Mouth slide Hemos ayudado Que es esta De aquí Mandamos Al Cazador Hemos dicho Queda Vale Pues creo No nos queda Nada más Por hoy ¿No? Vale Pues venga Pasamos El turno Tenemos que ir A Zedani ¿Dónde está Zedani? En la sala del consejo Aquí vale No lo he visto No me he fijado Pues nada Que han asesinado A tu hermana Tío Vilmente Podríamos quizá Vender cuadros También ¿No? Tu hermana ¿Qué le ha pasado A Luli? Me ha dado La tía De Lorzuli Lorzulia Luli nunca se ha venido Sin ella Era su favorita No me dejaba Ni tocarla Padre Por favor Lorzulia Se ha ido Lorzulia Está bien Lorzulia No está Tu hija Tu hermana Se ha ido Nunca le podré Saber todas las cosas Que le pasaron Todos los agentes Supone Se supone Que Le iban a contar Todos los secretos De Asalia Que graciosa Es la caña Esta Zedani Es la caña Es la mejor Hay que ser fuertes Lo intentaré Padre Pobre Pobre Luli Que hijo de puta Tío ¿Qué hacemos Con su tiara? ¿Sabes qué? Con la tela Seguro que Le hubiera gustado Lo haré Vaya tela Tío Tengo que ver a madre Decirle que Todo va a estar bien Zedani Eres muy fuerte Tenemos que estar juntos En esto Gracias padre Buah Es que Ah Que tilt Tío Cabreo Macho Aurelia Estás aquí No sé Qué decir Eh ¿Sabe alguien Lo que hay que decir En una situación Como esta? ¿Podemos Estar en silencio Solo por un momento? Pues casi que sí ¿No? Está llorando El pobre tío Joder Esto es muy trágico Bueno Bueno Se han dado un logro Adiós mi hija 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 Mía En fin Durísimo tío Ah Qué hijos de puta En fin En fin Será fin Ay Vayamos al siguiente turno Hay que vengarla tío Sea como sea Hay que vengarla Trepnos Semana 45 No sé si creo que Haya sido una buena idea Sair de la cama hoy No creo que esté listo Para lidiar con esto En fin Veremos Vale Vienen los villanos Lord Etton Tengo polvo Para ti Fabuloso Toma polvo Campesino ¿Qué es esto? No sé La batalla Dice que va a ayudar ¿No? Pese a todo Mi señor Cómo puede ayudar Tiene que ser la batalla Creo que vamos a conseguir 300 hombres ¿No? No sé si es lo que teníamos Al principio No, quizá podríamos Haber conseguido más ¿No? Quizá podríamos Haber conseguido más De otro modo Esta creo que no vendrá Con nosotros Hemos ido sobre la princesa Mi señor Mi corazón está contigo ¿Qué quiere? Un vestido Ah, nos ha dado un regalo Vale ¿Qué os iba a decir, chicos? La otra boda No se sabe nada No le podemos escribir Ni una carta Ni absolutamente nada En fin Nuestra villa Está de luto Hemos oído La princesa Lorsuria Incluso Y no podrían unirse Algunos tipos ¿Sabes? En plan O sea que se agradecen Los regalos Bueno Bien A darnos regalos ¿No? Para que nos sintamos mejor Es una gran pérdida Para todos Mi señor Muy triste, tío Pero bueno Se agradecen los regalos ¿No? ¿Quieras que no? Vienen genial O sea Las cosas como son A ver Tenemos Podemos llamar Al de los mercenarios Eso estaría bien, tío No sé si volverá Igual vuelve algún día Antes Tenemos que tener Algo de dinero ahorrado Vale Vale Mapa Ya nos quedan Poquitas cosas Esto hemos dicho Que nada Voltis Hay que encontrarlo Y Fluteath Village A ver Fluteath Village Yo creo que No era ¿No? Rabbids Rats Monsters Gale Fluteath Village Hemos dicho que nada Uy va Spices Ransom Joder, pues no lo encuentro Este Voltis Vamos a buscar Los otros dos Primero Lost Casket Lost Casket Y Village on Fire A ver Bridge on Fire Les dimos recursos O sea que Bridge on Fire Hay que hacerlo 100% Segunda General Y nos queda El Cazador Creo O sea tenemos que encontrar O Voltis O Lost Casket Voltis Creo que no aparece Tal cual Quizá hay que jugársela ¿Sabes? No lo veo Tío Lost Casket Ignoramos El asunto Hay Voltis Ignoramos También Vale Perfecto Pues el Cazador No va a hacer nada Esta semana Vale La semana que viene Podemos ya no emplearlos Y ahorrar dinero Si Lo que no se muy bien De que nos servirá Pero bueno Quizá podríamos llamar Al banker Y pedirle recursos O si bien el tipo De los De los dineros No sabemos Absolutamente nada De la otra hermana Tío Me parece como feo ¿Sabes? Bueno Vamos a mandarlo En algún sitio Porque haga algo Aquí ya lo hemos mandado ¿No? Si todos estos Nos van a decir que no No sé Vamos a decirle Que vaya Pero porque haga algo ¿Sabes? Pero no nos vamos a pagar Ya la semana que viene O sea Esta semana Ya no vamos a pagar A nadie Porque no nos queremos Para nada Aunque sí que es cierto Que puede ser Que nos venga Alguien a pedir algo ¿Sabes? Perro bueno Pero nos dejamos Generar Aunque fuera ¿Sabes? Bueno Vamos a hablar Dinero ¿No? A ver ¿Qué pasa? Quedan 5 semanas No creo que O sea Todo el dinero Que podamos sacar Para algunas cosas Nos vendrá bien seguro En fin General Alena Vale Muy bien ¿Qué se ha actualizado? No me he enterado No me he enterado Tío He dado otra cosa ¿Verdad? El ritual Bueno Ya veremos A ver Campesino ¿Cómo puedo ayudar? ¿Te unirás? Hay uno que no se va a unir Bueno pues 306 hombres Parece que vamos a tener Al final ¿Qué es lo que querías? Mi señor ¿Te unirás? Este creo que voy a decir que no 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 Soldado Hemos encontrado a estos soldados Huyendo del ejército de Radovia Vamos a ver Si podemos reclutarlos Yo creo que sí ¿No? Está en la puerta del castillo Son los responsables De asesinar a nuestros hermanos En el campo de batalla Nos mostraremos Enepidad Que Crube nuestro acero ¿No? No tuvieron honor Para luchar hasta el final Huyieron como cobardes En vez de Enfrentarse a su destino Nos tenemos de justicia Veamos que es lo necesario Para el reino Vamos a dejarlos ir Estos hombres solo Seguieron órdenes Nuestra tierra ha visto Demasiada muerte Mi señor ¿Pero cómo? Bu Muerte a la Especia barbárica Bueno Quieren Venganza Tal No son nuestros enemigos Bueno que estén por el culo ¿Sabes? O sea La voluntad del rey Que no matéis a esa gente Gilipollas Que perdamos popularidad Pues ya ves tú ¿Sabes? Oye ¿Puedo hacer el consejo De los reyes o no? Supongo que eso sea Al final ¿No? Después de estas decisiones Vamos a pasar esto Ahí está Pues en principio Nos debería seguir el verde este A ver qué tal Bienvenidos Ayuda a los radovianos Ayuda a los radovianos cuando me vinieron pidiendo ayuda Perdóname Rodrik Pero mi corazón me dijo que es lo que tenía que hacer Los soldados traquearon a los radovianos que huían No tuve que dejarles ir Vi miedo Vi desesperación en sus caras Vienen de una tierra desconocida Muy lejos de casa Tienen hijos No muy mayores que los tuyos Yedrik Bueno en fin Que sí Que les hemos perdonado Vale Nos han dado un logro Hay que llorar donde podamos Ha salvado muchas vidas Erick Sé que ha sido una elección dura Pero ganaremos de todo esto ¿No? De hecho es que ha salvado a todo esto Nos da esperanza para el futuro Me da esperanza Que haya hombres buenos entre nosotros Preparados para detenerse y escuchar Intentar escuchar Intentar entender al resto de gente No tengo duda que Dando mis ejércitos estaré en el lado de los justos Tienes mi apoyo completo En el lado de los justos Estás uniéndote a un hombre muerto Fabián Cinco semanas después de esto Estaréis comiendo el barro No le daré nada a los radovianos Refortaré mis fronteras Maldito seas Erick Bueno Hasta luego Bro Que te den por el culo ¿Sabes? Es que estoy harto de la gente así Tío En plan Son unos cabrones ¿Sabes? En fin Vamos a seguir ahorrando Yo creo Sí o sea No necesitamos Esta gente para nada Vamos a ahorrar Por si viene alguna sorpresilla O algo en lo que podamos ayudar Hay que hacer recopio de recursos Y aún así nos viene a ver bastante gente Este campesino por ejemplo Vale Mira le podemos pagar dinero Para construir Un Un nuevo Una nueva fuente Nuevo campesino Mi señor Nuestro pastor está enfermo Has tenido mucha febre por días Supongo que aquí nos pedirá La bruja Pero bueno Le podemos dar dinero Así que bien Y si estos nos ayudan ahora Pues nos podríamos permitir La semana que viene Para los agentes Y reclutarlos ¿No? Y esa es la mujer de siempre ¿No? Vamos a darle Suministros Y estos aparecen en el mapa ¿O no? O aparecen la semana que viene Lipa ¿No? Por ejemplo Sig pastor Los casques Potles O sea Aquí podemos reclutar a uno ¿No? Hay algo más que hacer No podemos llamar aliados Podrían aparecer aquí ¿No? O sea En plan los que tenemos Realmente Que en principio Tenemos más fuerza De la que aparece aquí No hay nada que hacer Pues vamos a pasar El de semana Tenemos 76 y 82 Voy a reclutar Solo al general Pasamos y continuamos O podemos hacer La copia De suministros Hasta el último día Parece ser Pues Vamos a aprovecharnos De ello ¿Qué nos dice Audrey? Mi gente dice Que el ejército De Evo Está Dos semanas Lejos Y el ejército De Fabio Están Cinco semanas Detrás No llega A tiempo A Tana Tenemos que Conseguir Esperar Para sorprender A Evo Tenemos que conseguir Tantos recursos Como podamos Tenemos todavía Dos semanas Para prepararnos Vale O sea Que tenemos Esta semana No La que viene Tenemos que meterlo Todo A ver Vale Esto lo busca Un tal Evo Ehm Bueno Ha puesto El rey Evo Una Un cartel De búsqueda Y recompensa Frente A todos Aquellas Brujas Y mujeres Que viven Solas Por ahí Por lo visto Y Lord Zulia La está Empleando Como un ejemplo A seguir Ni señor Eh Nos reúne Reunerámonos En la Cámara Del Consejo Eh Que está pasando Está Zedani Bien Han escuchado Ruidos De la Cámara Del Consejo Pero Todo el mundo Está Me ha estado Para ir Joder Por favor Que esté Bien Zedani Tío Es que Si no Me voy a Cagar En todo Vale Están De puta Madre Zedani Está Todo Bien Estoy Bien Padre Todo Está Bien Solo Estábamos Jugando God Jack Es Muy Grande Y No Se da Cuenta Cuando Se da Contra Cosas Grandes Sabía que Esto era Buena idea Pero Vamos a Acabar Con Esto Cazador No es Peligroso Por favor No le Mates Vale Vale Pero tendré Otra Oportunidad Un accidente Más Y me lo Cargaré Yo mismo No No Era nada Más Nunca Malo Te lo Prometo Padre Mi Señor Vale Vale Vámonos Vámonos De aquí Vamos a Salar El Trono Primero Y ¿Qué nos Dice Este Señor? Tengo Que ir A Necesito Ayuda Se va Abandonada Mi Ciudad No Se Que Pues Toma Dinero ¿No? Ya que Tenemos Dinero Vale Pues Muy Bien No Olvida De esto María Estará Muy Feliz Nos Dice Vale Pues Podemos Estos Dos Nada Este Nada Lipa Deberíamos Poder Reclutarlo Y este También Deberíamos Poder Reclutarlo Así que Vamos a Mandar Aquí Al General Y la Semana Que Viene Podemos Mandar Ahí Al General También Que Demonios Aquí Nada Vale Pues Penúltima Semana Vamos Allá Le Tengo Que Hablar Con Aurelia Es Cierto Supongo Que Hablarán De Lo Del Oso No Hay Muchas Novedades Más Allá De Eso Si Pues Eso Que La Leoparda En la Sala Del Oso En la Sala Del Oso En la Sala Del Consejo Y Y Hijo Está A Punto De Llegar Os Puedo Nacer La Última Semana O Hija O Hija Probablemente Encontremos Otro Otro Gato Vale Pues Vamos a dejar Por aquí Este Capítulo Os Puedo Ser El Penúltimo Y Ya Terminar Todo De Golpe En el Siguiente Nada Más Chicos Gracias Por Llegar Aquí Y Nos Vemos En El Próximo Chao Chao